Hola, ¿cómo están? Yo soy Hanna y el día de hoy les traigo el tag de las 20 canciones. Pregunta número 1. Canción favorita. Mi canción favorita por el momento es Chandelier de Sia. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, turn back to the light of the sky. Canción que odias. Realmente no odio ninguna canción que, bueno, que recuerde ahorita, pero una canción que realmente odié hasta hace poco tiempo, y bueno, yo creo que tal vez la siga odiando porque no la he escuchado recientemente, es la de I Got A Feeling de los Black Apes. Tonight's gonna be a good night. Tonight's gonna be a good, good night. Ok, la tercera pregunta es Canción que te pone triste. Recientemente no hay alguna canción que me ponga especialmente triste, pero cuando estaba en la secundaria la canción que me ponía súper triste es la de One de Epic High. 1. Time is ticking, 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 Pero si tengo que elegir una canción actualmente, la que elegiría sería la de Brick By Brick de Train, porque el ritmo es lento y como que induce a la tristeza. Siguiente pregunta es Canción que te recuerde a alguien. Este es súper fácil de responder ya que, bueno, la canción es All of Me de John Legend que también me súper encanta y tengo como cuatro versiones descargadas en mi celular. Supongo que si esa persona está viendo este video, tal vez lo recuerde. Bueno, fue una persona que conocí en mi primer año de preparatoria. Y... sí. Esa canción. Luego, la siguiente pregunta es Canción que te pone feliz. Realmente yo no tengo como una canción que o me ponga triste o me ponga feliz. Podría ser Viernes de DLD. Amor enfermo, la sangre hierve otra vez, cuando tú me dices que no. Y Hey Brother de Avicii. Son como muy alegres. Hey brother, there's a endless road to rediscover. Hey... Luego, la canción que me recuerda en un momento específico. Esta canción, mi maestro de francés de tercer semestre, nos dejó aprendérnosla como parte de un examen oral. Y ya tiempo después de hacer el examen, fuimos a la casa de Francia, que está en Reforma, para preparar nuestro siguiente examen. Y en ese lugar no escuché la canción nunca ni nada, pero ahora cuando escucho esta canción, me recuerda muchísimo a la casa de Francia y la convivencia que tuve con mis amigos. Y bueno, como que todo el día en general. Entonces, es Bye Bye de Bebe Bruns. Siguiente pregunta del tag es Canción que te sabes perfectamente. Tengo muchísimas respuestas, pero para este tag decidí la canción de Así me decías, de Rioroma. También me decías, solo tienes algo parecido al egoísmo ¡Va a haber una expo de Pokémon! Me interesa. La siguiente pregunta es Canción que te haga bailar. Creo que a mí el 90% de las canciones me hacen bailar. Pero, bueno, cuando fui a la TNT y después pasaron otras chavas y estuve ahí dando vueltas por la parte superior. Eso es que todas las canciones que estaban sonando de K-pop en la plataforma principal de baile Me hacían bailar y estabas como que ¡Oh sí, me voy a aprender una coreografía! ¡Me voy a aprender una coreografía! Lamentablemente, no sé el nombre de ninguna de esas canciones. Así que estuve buscando en YouTube algunas canciones. Las que me hacían mover el esqueleto son las siguientes. Para el Dump Dump de Red Velvet. FIRE de BTS Y otra canción que no es de K-pop, pero bailando de Enrique Iglesias y gente de zona y quién sabe cuántas personas más. La siguiente pregunta es Canción que te haga bailar. Estaba muy metida en ver presentaciones de Immortal Songs. Esa canción me transmite como tranquilidad. Y la canción es This Strong You Some En los comentarios decían que así se llamaba Y la canta Taimin en el show Immortal Songs 2. La siguiente pregunta es Canción que amas en secreto. Realmente no es una canción en específico, sino es como un género que nadie sabe que me gusta. De hecho, hasta hace poco tiempo yo proclamaba odiarlo con todo mi corazón. Género es el reggaetón y una canción, por poner una canción, porque es el tag de las canciones y no de los géneros. Es de Maluma, porque... Maluma... El perdedor de Maluma. Canción que te encantaba y ahora odias. No es que la odia, pero no me gusta tanto porque ya está como... La escuchaba siempre, 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 entonces como que me hartó. Y es la de Lost Dead You're Beautiful, que canta Jang Yoon Suk. La canción se llama... Promise. Luego, la siguiente pregunta del tag es Canción de tu disco favorito. Mi disco favorito es Sorry Sorry de Super Junior. Y es súper, ultra, mega difícil escoger una canción favorita de ese disco, porque me gustan todas. Monster. Wonder serial. Reset. La De Reset. La De Heart Quake. Bussin tan madre, ni tan dahsyando, ni tan Haluka sin suscribuna. Y la de Why I Like You La siguiente pregunta es ¿Canción que sepas tocar con un instrumento? Ninguna porque no sé tocar ningún instrumento ¿Canción que has cantado o te gustaría cantar en público? Mi tormenta favorita de Rake La siguiente pregunta del tag es ¿Canción de tu infancia? La canción de mi infancia son dos La primera es de Mago de Oz y es la de Molinos de Viento Y la otra canción era Creo que fue cuando se estrenó Que sonaba por todos lados Y es la vida de Elefante Canción que nadie esperaría que te guste También me gusta la banda Y una canción que me gusta mucho Me gusta todo de ti ¿Canción que quieres que suene en tu boda? Es la de Mariu de Super Junior Y bueno, la siguiente pregunta es La que creo que es súper intensa Que es ¿Canción que quieres que suene en tu funeral? O sea, no quiero que me entierren, ¿saben? Sino que me planten un arbolito Y que echen como mis cenizas Alrededor del árbol para que O igual que me entierren en un árbol Para que pues nutra el árbol Y ese árbol sea como Una continuación de mi vida Quisiera que sonara La de Desde mi cielo de Mago de Oz Ahora que está todo en silencio Y que la calma me besa el corazón Y también la canción de A Sleep de The Smith Y finalmente Canción que estás escuchando ahora mismo Si no se hayan dado cuenta Traigo un audífono Y estoy escuchando música Y justo acabo de empezar una canción Que nunca había escuchado en toda mi vida Que se llama H8M4CH1N3 Es de The Neighborhood Del álbum Blanco y Negro Y nunca la había escuchado en toda mi vida Y es muy extraña Sería el tag de las 27 canciones Es una nueva versión El tag de las 19 preguntas Con 27 canciones de respuesta Esto solo lo van a ver aquí En Hana de Sungmin Espero que les haya gustado mucho este video Ya saben que si fue así No olviden darle me gusta Dejar un comentario ¿Qué más? Compártanlo con sus amigos Y también También me gustaría que en los comentarios Me dejaran cuál es su canción favorita La canción que les gustaría escuchar En su boda y en su funeral Y la canción que más odian También si conocen alguna de estas canciones Que mencioné Díganme qué piensan sobre ellas Y bueno eso es todo por el video de hoy Yo soy Hana Él es Leo Y esto es Hana de Sungmin Espero que les haya gustado el video Ya saben que Empecé a subir más videos Así que chao Gracias por quedarte hasta el final de este video Ah bueno Y finalmente les quería decir que Yo pensé que este tag sería como Con canciones más normales Así como Pop, electrónica y cosas así Porque Debo de decir que mis gustos son muy variados Pero Bueno y de hecho dejé de escuchar el K-pop Ya no lo escuché tanto Entonces pensé que Pues este tag iba a ser diferente Pero las respuestas A mí me sorprendieron muchísimo Y la verdad estoy muy feliz De que el K-pop Siga siendo como Mi favorito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!